Mucha drogadicción y la verdad es que no fue una infancia muy agradable Aquí en el chat les gusta el salseo, ya te aviso Madre mía, vaya nivel flojo que hay aquí ¿Qué dice, Pina Gravelillas? Sí, sí, ese es un codazo, la verdad, yo corro muro Ahora vengo, chat, voy a mear, ahora vengo Codazo de tu ex-equipo ¿De mi ex-equipo? Sí ¿De cuál de los dos? Del último que has estado ¿Porcinos? ¿Quién ha sido? No, el último que has estado ha sido porcinos Vale, science, science ¿Quién ha sido, quién ha sido? Pues no me acuerdo, pero mira Voy al corazón Buen regaleto lo han dejado ahí, eh Ya ves ¿Cómo son estos energúmenos en el vestuario, tío? No, bien, bien ¿Sí? Bien, sí, el más cabra loca creo que soy yo, o sea que Sí O sea, el que tiene que poner un poquito de madurez es el más cabra loca, ¿no? No, bueno, también la pongo, eh, también la pongo ¿Quién es el que más problemas te da? ¿El vestuario? Sí No, problemas no da ninguno, la verdad es que no Si has hecho una pregunta y te estás riendo, tío No, 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 no ¿Qué quieres ser que más problemas me dan en el vestuario? Digo que problemas, problemas ninguno Ahora que estáis los dos me viene muy bien para haceros una pregunta Porque hubo un tiempo que por las redes ya sabéis que se habla muchas cosas Se comentó como que había un poquito de problemas en el vestuario con el míster, tal Ruggi comentó que siempre hacíais lo mismo, tal, no sé que ¿Te acuerdas de esa polémica, Ruggi? Sí, yo me acuerdo, yo me acuerdo ¿Alguna vez ha habido algún problema con el míster o con los compañeros en el vestuario del X Buyer o qué? Que hacemos siempre lo mismo, es verdad, pero no hay ningún problema Al final es el que decide y es a lo que estamos acostumbrados a jugar Pero hay que reconocer que casi siempre hacemos lo mismo que entreno Pero bueno, nos va bien, ¿no? Pero no hay ningún problema ¿Pero es como una crítica o os gustaría cambiar algo de esos entrenos o no? No, bueno, al final nos gustaría chutar más a puerta Por si lo escucha el míster en esta entrevista, eso es lo que nos gustaría O sea, sí que es verdad que hacemos poca definición O sea, poca definición a portería Y a mí me gustaría más Tío, y sinceramente, ¿eh? Y no es rajar ni nada O sea, es dar mi opinión Cuando hemos hecho algún ejercicio de definición Nos liamos mucho O sea, es en vez de dar pase, girarte, chutar o pase, darle de cara, chutar, tal Es toco uno, toco otro, toco otro, desmarque, doblada, no sé qué, segundo palo, todo ¿Sabes? En plan, bro, quiero chutar O sea, quiero chutar Cierto Quiero chutar, quiero chutar La vez en plantada y chutar a portería, ya está Sí, qué fácil Literal Al final Quienes sensaciones, ¿sabes? De golpeo a puerta Claro Literal Dobladas en ejercicio de definición Bueno Dime, dime ¿Cómo ves Belillas en el vestuario? Es el más cachondo del vestuario O sea, aunque aquí a lo mejor se puede decir de vinagre Belillas, de no sé qué En el campo a lo mejor lo veis tal Es el más cachondo del equipo O sea A mí me han puesto en el chat Que si te cabreas, Beli, que cuando no te la pasan Carbo y Beguer alguna que otra vez No, cabrearme no Porque al final Son jugadas No Hay a veces Porque A nosotros luego nos ponen vídeos Y decimos Hostia, pues mira Pues si te la tendría al pasado Al final En la Kings League Es todo muy rápido Y al final pues Yo por ejemplo Esta semana Cuando metí el gol También estaba Ruye solo Y en ese momento Pues yo creo que tengo que chutar Y él A lo mejor cuando hace un regate Pues cree que tiene que chutar Aunque yo esté al lado Sí que es verdad Que cuando hay entrenos O lo que sea Y Y Beli no le dan un pase O algo Y cuando lo ve muy claro Sí que se cabrea un poco No se cabrea No se cabrea Sino que dice Me cago en tu puta madre ¿Sabes? O sea Que estaba ahí solo Yo lo que noté Un entreno que coincidí con él Es que se queja con las faltas No se le puede tocar a Beli Chavales No Para el balón Le das un toquecito en el tobillo Y te dice No No Bocono Si Beli Yo lo vi Es que reciba muchas faltas Se temo Están hasta la polla Es así Recibo muchas faltas Mientras has estado en la Kings ¿Algún equipo ha contactado contigo? Para ficharte ¿No? No Nunca Y tema Kings League Américas ¿Cómo lo ves? Si te surgiera la oportunidad ¿Te llamaría la atención Vivir la experiencia? Valorarlo Económicamente Ajá O sea Si te ofrecen una buena oferta económica Que te encaje Tú no tendrías ningún problema En irte allí A vivir la experiencia Sí Ajá Quiero preguntaros un poco Por el arbitraje Sobre todo Me gustaría saber La opinión de Beli Porque las opiniones de Ruggi Las tenemos cada día Aquí en el Y se va Sí No, no Pero que voy a buscar En un yogur Que tengo a hombre Beli ¿Te parece tan mal Tan malo El arbitraje A ver Tal y como se comenta En las redes sociales Y si es que sí ¿En qué crees Que deberíamos de mejorar En ese sentido? A ver Yo sé que es complicado Arbitrar Y más Muchas veces El carácter De muchos jugadores Yo el primero Yo sé que es muy difícil arbitrar Pero yo creo que ahora mismo Estamos en un punto Donde los árbitros No toman decisiones No toman decisiones Porque se esperan Al VAR Y yo creo que eso Habría que cambiarlo Porque al final Todos los equipos Están trabajando por algo Están trabajando Por querer llegar Por ejemplo En esta kingdom Al palao Y un mal arbitraje Te puede joder Todo el trabajo De dos meses Que llevamos Yo creo que Eso lo tendrían Que mejorar Y tomar decisiones Y al final Cuando tú tomas decisiones Te puedes equivocar Pero las tomas tú Lo que no puedes hacer es No, no pito nada Me espero al VAR En el VAR O sea, no Uno me dice De la mesa Que no cree que es tanto De realización Me están diciendo Que sí Que es tanto Yo no sé Qué decir Y al final Son cosas muy Muy claras Un hospital Pero decide Tú apuestas más Que el árbitro Que vea lo que Que pite lo que vea Y si se ha equivocado Que ya le corregirán Pero que no deje de Claro, ya le corregirán Y ya está Y sobre todo Que no tengan miedo A lo que se dice Desde fuera Al final Twitter Tui No sé qué Palos nos pegan a todos Al final Palos nos pegan a todos Y ellos no van a ser menos Si se han equivocado Pues se han equivocado Yo cuando no juegue bien Pues me llevarán los palos Pues igual Pues no pasa nada Hay que Seguir para adelante Y acarrear Con las decisiones Que se tomen Yo me acuerdo En el segundo split Un partido No sé qué partido es Pero que Hablando de los palos Y demás Que a Belli le cayó Una de palos Que yo veía los comentarios Y yo alucinaba Del palo Tío O sea la gente Por favor Tío O sea Tenéis que ser un poco más No sé Empaciar un poco más Con la otra persona Una de palos Que yo me quedé flipando ¿Pero por qué fue? Yo refiero Contra Sayans En cuarto No 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 Medio Primera Medio Segundo split ¿Pero te acuerdas Por qué fue más o menos Ruggi? ¿El motivo? Porque no jugó bien Un partido Un partido Hostia Al principio Al principio Me llovían mucho los palos Me llovían mucho los palos Por ejemplo Que aquí en mierda Habían fichado Que no metía ni un gol Que no valía para nada Que está Pues viejo Lo de viejo Bueno Lo de viejo Era como si Palabra que ponías ahí Salía ya ¿Sabes? Pero bueno No pasa nada Te sientes un poco Infravalorado Porque cuando se habla Del X Buyer Team Se habla mucho De Carbó De Beguer Y tal Pero de ti Un poco menos Pero yo creo que Estás al nivel de ellos O incluso Incluso más A nivel mediático A nivel mediático Quiero decir A nivel redes sociales No, pero bueno Sí que es verdad Que ellos salen Ellos pues Streamean más Y todo esto Yo ese Pues no Pues yo creo que Yo se lo he dicho a Carbó Y él lo sabe Para mí es el mejor jugador De la liga Es normal que esté Más valorado Que yo Beguer Pues igual Para mí Beguer Pues ante los tres mejores De la liga también No me gusta pensar En que si estoy Infravalorado Mira Aquí me ponen Quien sabe de fútbol Le valora Factores Roger ¿Tú crees que está infra Belli? Mucho Mucho Es de los mejores Es de los mejores 11 y 12 O sea Actualmente Te diría que es Top tres mejores 11 y 12 Tú que eres muy sincero Otro equipo que te llame la atención Obligado temas de X-Wayers Team Si tuvieras que elegir otro equipo ¿Cuál te llama la atención? Creo que ya lo dije Creo que en otra entrevista lo dije Creo que por la forma No porque Me iría a cualquier equipo O sea Me da igual Mientras me quedan la competición Me gustan todos los equipos Porque creo que todos los equipos Tienen algo Que solo tienen ellos Pero por la forma de jugar Y por mi perfil de jugador Me gustaría o Porcinos o Barrio Hostia Son Estos ¿Y a Barrio? Hostia Son todas totalmente Creo que podría encajar bien Porque son equipos De tener la pelota Son equipos de Pues eso Porcinos De tener mucho la pelota De ser protagonista con ella Y Barrio Creo que Que un poco también Hostia Barrio Me ponen Me ponen en el chat No otro con Porcinos No Iba ahí viendo esto Pichaje de Porcinos No pronto Bely O sea Yo quiero que me haga Bely Que te parece A ver Sus siete ideal De la competición En general O solo jugadores del draft O todo Todo Yo haría a todos De portero Vondría a Briones Feliu De Móstoles A ver Tienes a Feliu Que es así Un chaval Con buena salida de balón O sea Un box to box Se podría decir ¿Crees que a lo mejor Te faltaría Guti Guti Hostia De central Feliu Guti Feliu Guti de central Es hermano Te fumas a Nadir Te fumas a Mantovani Te fumas a esa Nico pareja Te fumas a Feliu Guti Hermano No me como ni colorado Por dentro O sea que Feliu Guti También me he pasado ¿Eh? Fica defensa ahí Pondría Ruye Carbo por la derecha A pierna cambiada A Espinosa por la izquierda Te falta un jugón Puede ser Belías Puede ser Verdú No me voy a poner Puede ser Que eso queda feo Te digo opciones Pablo Hernández Verdú Fran es que me gusta mucho Pero creo que ahora mismo No está al 100% Espinosa por la izquierda Sí No Alberto Bueno lo pondría arriba Tienes al punto Están en un estado de forma Increíble también Bueno Espinosa por Carbo Y Feliu Y en medio Pues estado de forma Que está también A Pablo Hernández Banco 100% Me gusta mucho Tu sitio ideal Oye Ruiz Si yo le he preguntado a Beli Que si se iría A la Kings League Américas Y me ha dicho Que depende De lo que le ofrezcan Que sí O sea Ofrezcan a nivel pasta ¿Tú qué tío? ¿Te irías? Pues más o menos La misma respuesta que Beli Vale Te ofrecen 4000 euros Más casa No voy No voy Bueno pero porque ya 4000 euros Ya los tiene aquí Ruiz No Ojalá 8000 euros Más casa 6 o así voy Vale De 6 para arriba ¿No? De 6 para arriba Sí Porque Tú piensas que 6 Tú piensas que 6.000 euros Ahí es una locura Sí ya Pero al final Pero aquí no Aquí no A ver Pero yo iría por 6 Más casa allí Y firmaría mínimo un año Por eso sí Por 3 o 4 Al final Aquí Entre una cosa y otra pues Pues casi que los tienes Ya los 3 o 4 No lo sé Yo no tengo Yo no tengo ni puta idea De lo que cobra Ni Beli ni Jimeno O sea Nunca lo han dicho Nunca No Nunca Pero No no Claro 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 No 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 Se lo entiendo Se lo entiendo Pero sí que Sí que Tú sabes que somos los 11 y 12 De los que menos cobramos Eso sí lo sé Es lo que te voy a preguntar ¿Tú sabes? ¿Te has enterado de alguna vez? De algún 11 o 12 Lo que cobra Y digas Prácticamente El sueldo de prácticamente todos Y O sea ¿Estás muy abajo comparado con ellos o qué? Te lo estoy diciendo Somos de los que menos cobramos Yo creo que sé los que menos cobran de 11 y 12 Sí Nosotros no 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 somos nosotros Pero estamos en el medio bajo Yo no sé lo que deben cobrar los de Saiyans Pero no creo que estén muy arriba tampoco Oye un segundo Tengo aquí a Segovia en el chat Y pone Rouget Belías siempre ha sido un buen atracador Hombre Me ha dicho a mí Me ha dicho a mí antes Que la montañesa Que cobraba muy bien De lo que De lo que más ¿Dónde se gana mejor la vida? ¿En el fútbol 11 O en la Kings League? Belías En el mes a mes O sea Si yo te Te hiciera un cómputo global del año Cobro más en la Kings Que en el fútbol Ajá Pero sí que es verdad Porque en la Kings te lo tienes que Racionalizar ¿Sabes? Porque Por ejemplo El mes pasado no jugamos En la Copa Ahora en diciembre no cobro tampoco No vamos a jugar nada Claro Cobramos por partidos Bueno Eso vosotros A lo mejor Pero a lo mejor Claro Los parones En el fútbol 11 No en el fútbol 11 es todo el año Cobras todo el año ¿Sabes? Porque hay liga todo el año Claro Pero hay jugadores que a lo mejor Lo tienen firmado Por lo que tú has dicho Un año Y cada mes te voy pagando X dinero Bueno Sí Podría ser también Sí Más o menos Pero bueno Al final Tú lo que cobras por partido Cuentas los partidos que hay Y te sale al año Lo que ¿Qué 7 creéis que saldrá? No que haríais vosotros ¿Qué saldrá para vosotros? Yo creo Briones Briones Nadir Nadir 100% Hernández Sí, pero el otro central El otro central A ver el central Nico Pareja Nico Nico o Manto Nico o Manto Yo creo que Nico Yo creo que Nico también Nadir Nico Fran No Fran Verdú Fran Fran derecha Verdú medio Espí izquierda Y delantero Y si a ti te dan El corona de oro ese ¿Qué hace? Al corona de oro No le ponen el 7 ideal ¿No? Venga va Fumada No Y entonces A Hubón y a Beger Tampoco porque Todo apunta de que La corona de oro Es de Beger Carbó O Hubón Claro Claro Es que claro Si quieres hacemos un 20 ideal Porque Claro Es que Es que No, no, pero si ganan ese trofeo Tienen que estar, Veli Es por lógica Es que es pura lógica Claro Es pura lógica Si tú ganas el corona de oro Tienes que estar en el 7 ideal Si no ¿A qué mierda has votado? Y Alberto Bueno juega a golf ¿Tú escuchas cuando hemos dicho Que a Alberto Bueno lo ponemos De delantero centro Del 7 inicial O no O RCP No lo escuchas, no eso ¿Te imaginas? Belías, ¿te imaginas? ¿Te imaginas que Ruge Carbó Se lleva la corona de oro? En teoría Si Ruge Carbó Se lleva la corona de oro Es mejor jugador Que Espinosa Que Alberto Bueno Que Verdú Que Yo creo Que Nico Que Manto Que juega en primera división ¿Sabes? Yo creo que Carbó juega con un handicap negativo Para él Que es el máximo goleador De la competición Ah, que habrá un premio Al máximo goleador ¿No? Ya bro Pero es que Buena cosa O sea Ahora va a ser Que ser el máximo goleador Sea peor Si yo te entiendo perfectamente Pero que en este tipo de premios No suelen dar dos premios al mismo Ya pero Es que es mejor Pero es que O sea No tiene sentido Que aunque seas el máximo goleador No te den el mejor jugador No lo digo por mí Yo lo digo por ya Por ejemplo El balón de oro O sea Si eres el máximo goleador Tienes razones Para ser el mejor jugador O sea Son razones Que te las dan Por ser el mejor jugador Es lo que no entiendo Pero hay un premio Al mejor goleador Sí Creo que hay máximo goleador Máximo goleador De la historia de la Kings Bueno, la temporada La temporada Bueno, chavales Yo me piro Vale, hago fuga Venga, Ruggi Venga, guapos Nos vemos mañana Gracias por haber estado aquí, Ruggi A ti y a vosotros Venga Chao, chao Chao, chao Pues bien, te dejo de tranquilo ya, Bailey, tío Muchas gracias por haberte venido Te hemos conocido un poquito más Este vídeo estará en YouTube Venga Eres un grande Gracias, guapo Que va bien Adiós Adiós Adiós